¡Pillo ACDF! ¡Hola a todos! Como pueden ver en el título del video, el día de hoy les voy a comentar cómo fue mi viaje a Brasil. Fue primera vez que viajamos todos en familia y fue muy entretenido. Fuimos a ver a mi hermana y a su pareja. Nos dejó impresionados la tele que tenía hasta juegos, películas y rompió un récord en el Tetris. Luego de nuestro primer viaje, tocaba el segundo para llegar a nuestro destino que es del horizonte. Llegamos de noche. Comenzó un nuevo día y está en la casa de mi hermana. Es una casa como bien antigua y está en medio de la selva. Así que hay muchas frutas y cosas muy ricas. Primera vez que probé esos mangos, eran deliciosos. Se llamaban callas si es que mal no recuerdo. También había muchos bichitos gigantes, hormigas grandes, arañas gigantes. Veo este video y me da cosas. Me da un escalofrío. Y un picaflor que creo que es primera vez que veo uno que no está volando y está tranquilito. Ah, y les presento a la Porota. Porota es la gatita de mi hermana y es muy linda. Es hermosa y muy juguetona. Es pequeñita. Y también es muy regalona. Al día siguiente fuimos en un viaje como de una hora más o menos al centro de Belo Horizonte. Allá todas las distancias son eternas. Son muy grandes. Porque Brasil es muy grande. Y bueno, fuimos a una feria que tenía de todo. Vendía... Había muchos toldos. Toldos de colores. Y cada color representaba algo. Podía hacer cuadros, zapatos, comida. Era muy, muy entretenido. Y había mucha artesanía. De todo. Pueden ver los cuadros. Había muñequitas. Obviamente, mucha, mucha comida. Que para mí, en realidad, era muy extraño de ver. Vendían también mucha agua de coco. Y más artesanía, más arte. Había realmente de todo. También me llamó mucho la atención este árbol gigante y bonito. Y más artesanía, más arte. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¿Qué te parece, guay? ¡Ey, ey! Y bueno, esto me refería con que son muy buenos para celebrar o son muy alegres. Luego fuimos a un parque que estaba al lado. Que es el parque de Belo Horizonte. Había mucha vegetación. Árboles gigantes. También estaban esas arañas gigantes. Y había como un lago donde uno podía subirse en botecito. Era muy, muy bonito. ¡Peces! Como les decía, hay árboles gigantes. Y mariposas gigantes. Garzas normales. Y un pajarito chiquitito. Me llamó la atención el tipo de helados que vendían. No me acuerdo el nombre, pero eran gigantes. Yo, de hecho, no me lo pude comer todo. Pero estaba rico. El día siguiente fue un poco más tranquilo En la casa de mi hermana Porque íbamos a viajar Y iba a ser un viaje largo Así que descansamos un poco Comimos muy rico Camarones Esas eran como papas Papas dulces No me acuerdo el nombre ¿Por qué tengo tan mala memoria? Pero eran muy ricas Cerca de la casa también había un río Y siempre hay lagartijas Esta era muy chiquitita Me llamó mucho la atención Esta flor es como monstruosa y hermosa a la vez Y a la noche hicimos una fogata Ya para prepararnos para el viaje del otro día Nuestro destino era llegar a Bahía Alcobaza Que era un viaje más o menos de 12 horas en auto Y quisimos hacer algunas paradas primero Esto era un postrecito de choclo o maíz Sabía a humita Aquí pueden ver el hermoso lugar al que llegamos en nuestra primera parada Que se llama Diamantina Es un lugar hermoso Es tan bonito como para sacar fotos Parece como una maqueta El cielo era muy azul Las nubes muy grandes Y muy cerquita como de la tierra Y aprovechamos de ver el Museo de Diamantina Que tenía cosas muy muy interesantes Y muy antiguas De verdad parece una maqueta Y es muy lindo Miren el cielo y las nubes No parece de verdad También aprovechamos de ver algunas tiendas Que vendían recuerditos Tenían cosas muy bonitas Aquí pueden ver más del hermoso paisaje Y de la arquitectura Y bueno, después tuvimos que dejar Diamantina Para seguir hacia nuestro destino Tuvimos que viajar de noche Fue un viaje súper agotador en realidad Pero bueno Pudimos llegar a la siguiente parada Que era Coronel Murta Fue muy extraño ver las series con doblaje en portugués Más lagartijas Ahora eran más grandes Coronel Murta es un lugar Que también tiene mucha vegetación Aquí es donde vivían los papás de la pareja de mi hermana Así que aprovechamos de conocer a su familia Ahora salimos a caminar Porque vamos a ir a una mina Coronel Murta queda en Minas Gerais Que es donde hay muchas minas Muchas piedras bonitas Naturales y hermosas Que van a poder ver ahora Aquí entramos ya a la mina Pueden ver el brillo De repente se ven como unas cositas brillando Esas son piedras Miren esas que son moradas El brillo era hermoso Habían cuarzo, amatista Y miren este Luego fuimos a un río que quedaba cerca Y era muy muy bonito también Era súper pacífico Como que relajaba mucho Y ahí fue cuando por primera vez toqué el agua de Brasil Que era muy tibia Más lagartijas Muchas lagartijas Luego de esperar la noche Viendo el Chavo del Ocho en portugués Fuimos de viaje Ya las horas que quedaban Para llegar a Bahía Fue también un viaje muy largo Y muy agotador Pero llegamos Logramos llegar De hecho llegamos en la madrugada Pueden ver el paisaje Como de a poquito Iba saliendo el sol Vamos de llegar a Bahía Cuando son las 5.23 de la mañana Pero miren esto Lo vale todo Era tan bonito Nunca había estado en una playa Así como en el amanecer De esta forma En el atardecer Es cuando el sol se esconde en el mar Pero acá es al revés Es en el amanecer Cuando sale Entonces fue muy muy bonito Y habían cocos y palmeras Por todas partes Así que uno podía llegar Sacarlos Y tomar juguito de coco ¿Te gustó? Este era el lugar donde nos quedamos Que era muy muy genial Y quedaba a pasos de la playa Entonces Esos días en Bahía Al fin pudimos quedarnos Por más días Y nos salíamos a cada rato Fue más relajado Íbamos a la playa Todo el día De repente en la mañana Después en la tarde Después más tarde Un día fuimos en la noche Aprovechamos mucho el paisaje Y el agua también era tibia Algo con lo que sufrí mucho Además de las distancias largas Yo creo que fueron los mosquitos Me picaron muchos mosquitos Pero bueno Lo valía el paisaje Miren este paisaje hermoso De noche Luego de varios días Descansando en Bahía Volvimos en un largo viaje De 12 horas Directamente A Belo Horizonte Donde nos esperaba La porotita Mire que linda Tengo que hacer esto Porque es demasiado bonita La grabé muchas veces Está linda Nos volvimos a quedar En Belo Horizonte Un día más Y al otro día Ya teníamos que Volver al aeropuerto A retomar la vida En Chile Y nos esperaba Más Viajes Muy largos La verdad es que Este fue terrible Porque tuvimos que hacer Hora Mucho rato Casi 13 horas De viaje Y como 9 Fueron de pura espera Luego de 1000 horas Llegamos a la casita Y nos seguí grabando Porque era un zombi Fin Si te gustó este video Compártelo Y dale manito arriba Y por supuesto No olvides suscribirte A mi canal Para saber cada vez Que subo un nuevo video Que estén muy muy bien ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!